¡Hola! Soy Wilmorain y esto es Crusader Kings 2, con Polonia el reino fragmentado. ¿Qué es de Polonia? Polonia es nada. ¡Basura! Me han convertido en esta mierda. Estoy bien fijándome en esta batalla de aquí. El rey de Pomerania todavía tiene esas diecisipicomil levas de aquella, ¿eh? Y se está pegando de hostias con Rutenia, es decir, ese hijo de puta de Rutenia me envía un huésped que ahora mismo... Le está dando por culo, le está petando su propio culo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Las vueltas que da la vida, esto me hace muy feliz. Me hace muy, muy feliz. Menudo hijo de puta. ¡Todos! ¡En serio! ¡Nunca me he rabiado tanto como la última vez! Porque es que de verdad, de verdad que yo fue... Bueno, sigo manteniendo Praga, que está muy bien. Sigo teniendo Cracovia sobre todo, que es mi capital, es la crema, ¿no? No, es un centro neurálgico aquí de Polonia. Y pues tengo que seguir esperando. ¡Ay, Dios! Putos rebeldes. Cago en su puta madre. A ver, el conde este de Strigonia me quiere, ¿no? Pues venga, le vamos a liberar. Venga, le liberamos. Somos compasivos, ya nos quiere everybody. El duque de Moravia también. Venga, vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo. Esto nos aumenta la opinión. Venga, vamos a liberar aquí toda esta panda de traidores, hijos de puta. Espero que me ayudéis a recuperar el reino. Porque si no, rodarán cabezas. Tengo muy claro. Esta mujer. El Mersdottir. Vamos a pedir un rescate por esta guarra. Y el conde de Krastopi. Este ya no me quiere mucho. Que se muera en la cárcel. Venga. Excelente. Y vamos allá. Hay que recuperar esto de aquí. Esto es mío. Y así debería ser. Entonces, como no tienen alianzas con nadie. Pues entonces voy a declararles ya la guerra. Vamos a declarar. Porque no va a dejarse. Guerra Santa. No. De facto. Vamos a reclamarlo de facto. Voy a subir mis propias levas. Porque yo creo que con esto me llega. Y hostia. Se acaba de sacar a 1200 hombres. What the fuck? Dios mío. Dios mío. Dios mío que esto puede ser el final de la serie. Como la cosa empeore mucho. No, no creo. Así recuperamos un poco. Y le damos algo de emoción a esto. Porque no es todo tan, ¿no? De ir recto, ¿no? Tampoco mola mucho eso. De ir todo recto. Más divertido. Dar rodeos. Rodeos. Y, no sé. Disfrutar el rodeo. Cagarte en Dios. Porque las cosas no salen bien. Es que a veces es así. En serio. Lo siento. Por ser tan blasfemo. Pero, de verdad. Mi señor. Mi misión al Lebus. Ha sido un éxito. Durante mi visita al corte. Y con del logro. De Cherst. Logra que entendiera lo benévolo y pacífico. Que eres como gobernante. Y envía sus saludos. Bueno, pues me parecen muy bien tus saluditos de mierda. Pero si hubieras enviado más tropas. A la guerra de... La poberania esa. Pues las cosas no hubieran sido así. Y a este hijo de puta de la gran Polonia. No sé qué le va a caer. Pero le va a caer unos palos. Unos palos que yo por mí lo... No sé. Como lo capture vivo. Ya sabéis que lo ejecuto. Le corta la cabeza. Aunque... Aunque... Teniéndolo capturado. Significa poder exigir que... No sé. Yo lo reviento. Cada vez que mi hija María Rustina conoce un extraño. Parece que vaya a desmayarse. Pues venga. Tiene timidez. Pero vamos a rezar a Jesús para que le dé fuerzas. Oh. Jesús creo que lo ha escuchado. Enemigo planeando invadir. No. 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 Ya. Lesbiato Polk de Novodores que en Bluqueña. No hombre. No. Teo. Tu puta madre. Cagón. Tu puta madre. Si aquí no va a venir ni el Tato. Y asesinar no puede pagar 350. Rey Alfred lo Grande. Dios mío. Dios mío. Que me van a borrar de la faz de la Tierra. Yo esto nunca lo había visto. Este. Este. Destrozo anal que me están dando en esta serie ahora mismo. O sea. Está como. No sé. La destrucción. De los mundos. Pero aquí es la destrucción de las polonias. Dios mío. Vaya palos que me caen. Voy a quedarme aquí. Vamos a ayudar a esas tropas. Porque me las van a fundir. Tampoco es plan. Bueno. Llegan justo para. Para la victoria final. Muy bien. Venga. Vamos a Solen. En Solen los pelamos. Y los matamos. Excelente. Pues venga. A Spice. 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 Hay que ocupar esta zona. Porque tal vez si se puede ir rindiendo. A ver si no. Eh. Si vamos a poder declararnos la guerra. Mira. No me hagas complots. Que yo soy Rey Alf el Grande. Rey Alf Segundo el Grande. Cuidao conmigo. Cuidao conmigo. Tete. Hostia. Pues si me va a invadir por Polonia. Me acabo siendo ridunguía. Es que esto se puede ir a la tierra. Hoy tuve que parar una pelea entre mi hijo Spiceko y otro niño. El corazón de Spiceko está lleno de envidia. Los otros niños son egoístas. Y ya está. Dos años tengo. Mi señor. Mi visión Alebus ha sido un éxito. Durante mi visita a la corte del condelobro de Thers. Seguimos subiendo las relaciones. ¿Y esto? Revuelta campesina. Nada que me interese. Lo tenía aquí. Hasta paisano. Pues nada. Ya se han revelado. O sea. No sé por qué estás ahí. Si ya se han revelado. La mayoría de la población de Cursema se ha convertido en fe católico. Madre mía. El mundo se está destruyendo y no lo sabemos aún. Venga. Hay que recuperar terreno perdido. Y una puta invasión. Ya los estoy viendo venir con 30.000 hombres y yo aquí llorando en mi silla. Grabando el capítulo. Diciendo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo iba bien. Joder. Es que va a ser algo así. Me temo que mi hija María Rustina tiene más de cinismo. Le quitamos el cinismo. Con la correa. Y he capturado a alguien. Pues sabes que le corto la cabeza. Esto enfadará a los señores del reino de Rutenia. Vaya. Pero pues venga. Le cortamos la cabeza. Acepto tu pagar rescate. Para que vuelva sana y salva a Lilluania. Y esa. Esa guarra. Que mandé a tomar por sangre. Esa misma. Venga. Victoria. Cien por cien. Cumplimos. Ya está. Hemos ganado. Muy bien. Perfecto. Bajamos las levas. Pasión y viento de siempre. Y vamos a la gente de vuelta de aquí. Vamos a hacernos unas levas. ETC. 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 Y me voy a hacer. Caballería pesada. Y ahora vamos a hacernos. Pues lo que me dé el dinero. Pero no me da para el sequito. Me parece que no me va a dar. Máximo. 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 Ya está. Acabo de llegar al límite de los putos sequitos. La leche. Y si asesino al de Gran Polonia. Y si asesino al de Gran Polonia. Rey Ulf el Grande de Gran Polonia. Ah, es un reino mezquino. Y si lo asesino. A este hombre no lo voy a poder matar. Así que. Pasamos de él. Debería ahorrar mucho dinero. Y es que vamos a asesinarle. Vamos a hacer un complot. De estos hermosos. Para intentar matarle. Atacantes bajo Zora Agben. Han llegado para saquear al Rey Ulf. El Grande. Bueno. Eso de. El Grande. Como mucho el Glande. Pero eso del Grande. Es bastante ya discutible. Yo no sé. A estas alturas de la partida. Lo veo bastante. No sé. Discutible. Ah, y se piran. Putos cobardes. Al de lo más despreciable. El Rey Ulf II. Se cuentan historias de tus fechorías. Desde Irlanda hasta Katai. Esta es una declaración formal de guerra. De estos ejércitos se encontraron en el campo de batalla. Y aquí. Pues nada. Aquí estoy yo. Temblando. Otra vez. Y viva Rusia. Hostia joder. Hostia puta chaval. Es que. Venga. Juntemos levas. Yo no sé cuánto me puede traer. Pero yo creo que he perdido. Al Glorio Serreal II. Que vivas en gozo y armonía. Tu causa es justa. Por favor. Acepte mi oferta para participar en la nogoriense invasión preparada de Lituania. O sea. Quieren conquistarme Lituania. ¿Tenía el reino de Lituania? Si lo tengo. Dios. Otro reino agarete. Cago en la puta tío. Buf. Es que una invasión preparada significa que van a venir la hostia de soldados. Así como. No sé. Como tres millones. Y este hombre. Este hombre. El de Pomerania. Sí. Con sus diez y pico mil hombres. Y cuando quiera conquistarme. Pues. No sé. Yo le diré. Siguana. ¿Pero quién me viene a ayudar? Ah. El reino de Gran Moravia. Hostia puta. Qué triste. Dios mío. Dios mío. Pues muy bien. Igual si hubiera seguido siendo eslavo. Yo creo que esto no me pasaba. Cago en la leche. Yo que quería ser católico. Orgulloso. Llevar la gloria de la... Ah. Solo ese. Ese solo es un ejército. Ah. Hombre. Eso no lo petamos. Coño. Vamos a dejar de llorar. Vamos a comernoslos. Una gloriosa carga lituana. Digo polaca. Ya me confundo. Mi señor. Desde que llegas. Cracovia. Nunca ha habido escasez alado. Muy bien. Y ha sido un éxito. Hemos mejorado relaciones. Bien. Bien. Invasión preparada. Esto lo frenamos. Por la gloria de los usares alados. Que todavía faltan unos 600 años para ver uno. Campear. Orgullosamente. Pero da igual. Vamos. Vamos allá. Venga. Una cosa. Tecnología. Mira. Estoy desde la puta mierda esta de construcción naval. Que siempre tengo que subirlo hasta los mismísimos cimbreles. Pantería ligera. Vale. Pues venga. Ya está. Solo quería mirar las tecnologías. Porque es bastante interesante. Venga. Vamos allá. Vamos allá. Invasión preparada. Matémoslo. Humillémosle. Destruyámosle. Digamos quién es el rey aquí. Humillémosle. Uy. Venga. Uy. Ya no me fío de nadie. Maldatario Sly de Luki ha sido capturado. Ahora es mi prisionero. Y podemos llamar aliados. A buenas horas hijos de puta. ¿Sabes? Venga. Le llamo. Oh por saco. Hemos encarcelado. Y voy a intentar acabar con todos esos ejércitos. Ya está. Ah. Y puedo llamar más. Y a la guapa esta pelirroja. Venga. Y aquí todo el mundo viene. Mira. Mi señor. Desea interceder con otros prisioneros. Princesa Milena. En Polonia. Sin duda. Una muestra de clemencia. Con referencia a todos tus vasallos. La princesa Milena. Esta es una hija de puta. Sabéis. Y tiene 55 años. Debería morirse. Por favor. Por el bien de todos. Rey Gocher el Grande. Pero por... Ahora. Cuando ya está. Ya les he derrotado en batalla. Todo el mundo quiere participar de mi puta gloria. ¿Sabéis? Que encantos son. Y claro. Ahora todo el mundo viene. Vamos a aceptar. A ver si esto nos da una alianza con Francia Oriental. Parece que ahora todo el mundo se une aquí al carro de... Mancho. Solicitamos que en honor a su obligación responda esta llamada a las armas contra Duque Herbert de Brunswick. El rechazo de la solicitud nos costaría 25 prestigio. Vamos a aceptar. No vamos a intentar joder una alianza guapa. Y por supuesto con rey mi deber responder a tu llamada a las armas. Bien. Bien. Ala. Seguimos ganando. Hay que destruir ese ejército. Por el amor del más divino Jesucristo todopoderoso y católico rumano. Hay que destruirlos. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Haciéndome el engage. Venga. Perfecto. Y a esa mujer que había capturado, o a ese hombre que había capturado el al mandatario, este Luki, que me da 70 de oro de esto de aquí. 70 son 70, ¿eh? Triste, pero eso sí. Venga, vamos. Acepto pagar tu rescate. Perfecto. 88% la guerra. Hay que humillarlos. Hay que reventarlos. Mira, 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 mira. Aquí el pomerano. Se va a comer todo esto, ¿eh? Ya lo veis. Que, claro, como todavía permanece con aquel ejército Ako, del principio, yo pensé que desaparecería su ejército, el del huésped este. Pero ya se ve que no, esas cosas no pasan. Y no sé por qué, pero yo cuando soy pagano, y a nada que conquisto un poquito, de repente ya llega... Al de lo más excelente rey, al segundo, tu sabiduría y periódia son legendarios, tu causa es justa. ¿Acepta? Nórdico católico. Ah, es el hijo puta. Venga, vamos a aceptarle. Es el hijo puta este que no quiere ser mi vasallo. Metemos la guerra, si quiere participar, que participe, ¿sabes? Yo no voy a decir nada. Tu causa es justa, ¿y ahora? ¿Esta? De Rutenia. O sea, ¿ahora el reino de Rutenia? ¿Qué ayudarme? Pues venga. Nada, venga, aquí. Yo qué sé, esto es un locuro. ¿Qué? Y acabó la guerra, de repente. Y aquí no me paga nadie una compensación por los muertos y el... Lo que me han tocado... No sé. No lo sé, yo estas cosas a veces no las entiendo. Voy a coger a mi diplomático, que es excepcional. Lo voy a mandar a Francia, a París. Sí. Esto es bueno. ¡Mira! Príncipe Espico, de Polonia. Es ahora mayor de edad, se ha convertido en un pacificador ingenuo. Guay. Joder, que me estoy comiendo desgaste. Mi señora, hay un rumor aquí en Cracovia de que uno de los nobles de la comarca podría ser un corrupto. Si usamos bien esta información, podríamos implicar a uno de sus enemigos de la región. Utilizarlo como mejor os parezca a mí. No me meto ahí, ¿eh? Mi señora, el señor feudal de Cracovia, oispo Mislok, intentó silenciarme enviando a unos bandidos a asesinarme. Gracias a Dios conseguí escapar. Ahora me encargaré de extender el rumor de que es un corrupto y destruir su reputación y sus vasallos. Pues venga, tienes mi bendición absoluta. Venga, volved a casa, hijos de la gran fruta. Que os estáis comiendo un desgaste. Madre de Dios. Un desgaste fino. ¿Puedo absorpar el ducado de Samotigia? No, yo quiero conquistar. ¿Qué es mío? Puto Pomerano me ha comido aquí un cacho del ex vasallo. Lo está bien empleado en el fondo. Y a este que antes quiso ofrecerle la vasallización todavía no quiere. No tenía que haberlo enviado a Francia, tenía que haberlo enviado aquí. Tenía que haberlo enviado ahí y ofrecerle la vasallización. A ver. No se puede asignar un trabajo hasta 12 de agosto. Vale, bueno. Es que ahorrarme una guerra implica ahorrarme una guerra. O sea, parece una tontería, pero... La francesa... La francesa oriental broswickiano. De facto, guerra sobre Gottingán ha terminado y ganó el rey. No te agradezco lo de Broswick. El príncipe es pico de Polonia. Yo por el momento no le voy a dar nada. Pero si voy a casarlo con alguna guarrilla guay... Vamos. Lo que más rango tenga... Duquesa de Rassia. Duquesa de Alania. Duquesa de Adrianápolis. Esto me mola. Casarla con una duquesa por ahí en el Imperio Bizantino me parece divertido. Sí, es una duquesa de mierda, pero... Oye. Si la cosa va muy mal, pues igual acabamos en el Imperio Bizantino, en Polonia. Yo qué sé. No lo sé. De verdad, no lo sé. Aquí lo importante es... Que la dinastía permanezca viva. 12 de agosto. Venga. Vamos a enviarla aquí. A mejorar relaciones con este. Igual si las mejoro... Pues... Más diplomáticamente, pues podemos meterles dentro. Mira. Con problemas en rutenia, ¿eh? Hijos de la gran puta. Vale. Aquí. Otro movita. Lituano. Tal. Vilna. Esto es nuestro. Los libones. Joder. Lo que antes iba a decir... Que me quedaba a medias. No sé por qué. Iba a decir que... El puto papa. Cuando yo juego con... Con paganos. Tardo unos añitos. Y ala. Hace una cruzada. Y empieza todo el mogollón raro de las cruzadas. Con los templarios y su puta madre. Que encima se genera en el instante. Pero ahora que estoy jugando yo aquí. Aquí no pasa nada. Nadie declara cruzadas. Nadie... Inventa los templarios. Y su puta madre. O sea. No sé. Un caos, la verdad. Un caos. No sé por qué. Las ganas de fastidiar. Los de Paradox. Pero siempre hacen lo mismo. Me voy a ir de peregrinación. Ya está. Lo tengo muy claro. A ver si eso me relaja un poco. Me voy a ir de peregrinación. Ya lo veo. Iré de peregrinación en busca de la gracia de Dios a uno de los lugares santos del cristianismo. Venga. Vamos a comenzar los planes del viaje. A por saco. Ya está. Eso me relajará la cabeza. Hay distintos tipos de lugares santos para visitar durante la peregrinación. La santa iglesia los considera a todos igualmente importantes. Si viene un destino algo más cercano, puedo suponer un viaje más seguro. Vamos a ir a uno de los lugares históricos. Jerusalén o Roma. Me voy a ir a Jerusalén. Con dos cojones así. Dios. Jerusalén y Roma son los dos lugares más antiguos y sagrados de la iglesia católica. Iré. Viajaré a Tierra Santa. Ahora empezaremos una regencia, pero bueno. Tengo una tregua con el rey estándar de Suecia. El equipaje está listo. Todo está bajo control. El final del viaje me espera. Tierra Santa. Venga. Allí que vamos. Y aquí tenemos a mi hijo de regente. Buen regente, hijo. Cariño. Yo también te quiero. Te dijeron que era un tramo de carretera sin ley, pero aún así crees que has tenido bastante mala suerte de verte en esta situación. Los ladrones son muchos y van armados. Te exigen que les pagues un peaje para continuar el camino. Pagar. El viaje es largo y difícil. Te duele la espalda y los pies. Lejos de las cocinas del castillo, la comida apenas es comestible y además tienes un frío continuo. Tal vez peregrinar no sea lo tuyo. La fe me guiará. O puede que no fuera buena idea. Me quedaré aquí a descansar un poco. Puedo ganar el rasgo de enfermo. La fe me guiará. Vamos, jodos. Vamos allá. Dos huevos, cojones. Y ahí estamos en Jerusalén, enfermo. Pero en Jerusalén. Por fin habéis llegado a Jerusalén. Pasando el monte de los olivos, atravesáis la puerta de la ciudad. Inmediatamente os invade el sentimiento de haber realizado un viaje realmente épico. La ciudad está llena de gente de todos los credos y colores y el aire está cargado dolores de especies y plantas extrañas. Os abríis camino entre la muchedumbre de personas y animales entusiasmados sabiéndoos cerca de la vía dolorosa y otros lugares sagrados. También habéis previsto visitar la Basílica de la Natividad, en Belén. Pero antes tenéis que encontrar un sitio donde alojaros. Después de todo, no querréis acabar durmiendo en este tablo, ¿verdad? Oh, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. No, ¿cómo es? Israel, Israel, qué bonitos, Israel. Hago así. La fiebre y el dolor de cabeza han desaparecido y mi nariz está seca. Me siento vivo de nuevo. Vivo, bien. Las historias de otros peregrinos narran todas ellas lo impresionante que resulta en este lugar. Ahora que lo veis con vuestros propios ojos, no podéis más que compartir sus elogios. Os alegráis de haber venido hasta aquí. Los lugares sagrados del cristianismo. El viaje ha valido la pena. Ya está. Fuck the shit, nigga. Por fin habéis vuelto de vuestro peregrinaje. Ha sido un viaje gratificante, interesante y volveríais a hacerlo si pudierais. No obstante, es también volver a casa. Una gran experiencia. Joder, me esperaba algo más épico. La regencia ha terminado. Esperaba algo más épico, joder. Ha sido demasiado chusta para mi estándar. La lástima. Y nada, aquí Gran Polonia contra Noruega. Les han pelado el culo, ¿sabéis? Eso os pasa. Putos traidores. Si os hubierais quedado aquí conmigo, es más, es más, les voy a declarar una guerra ya. Vaya. Joder, violador de preguas. Y 3.000 millones de prestigio me cuesta. Qué bien. Enviar un regalo. Vamos a enviarle un regalito. Y ya está al 100%. Hala, ya está. Venga. Hacemos vaselización. Lo otro no sé qué me salía, eh. Al de lo más excelente, rey, al segundo que vivas en gozo y armonía. Acepto jugarte en fidelidad y servirte como vasallo, señor. Bueno. Hay que recordar que fuiste un... Un traidor. Entonces en algún momento de tu vida vas a morir. Tenemos derechos sobre ellos. Nuestros vasallos no jetan nada. A tomar por culo. Os lo dije. En algún momento ibais a morir. Ya está. Mi señor, bendiciones para ti y tu casa. Acepto humildemente tu decisión de anular el condado de Abauj, aunque me aflige profundamente. Lo sé. Y ahora... Quería cortarle la cabeza. Su puta madre. Bueno, pues nada. Ahora te quedas peor aún. En la corte mía comiendo todos los mocos. ¿Os ha gustado eso, eh? Le di dinero. Le revoqué el título. Estuvo muy guarro. O sea, súper limpio. Muy limpio. Sin derramamiento de sangre ni mierda. O sea, aquí venga. Este complote es una mierda. Así que lo voy a quitar. Estoy un poco rabiado todavía. Se me nota. Se me nota. Oh, Dios mío. Alf. Las cosas que he visto hacer. ¿Cómo creerías? Hay que seguir aguantando. Luego invocaremos la ayuda de los templarios. Descargaremos su ira divina. Y nos los comemos a todos. O sea... Más que creo. De hecho, ahora mi hijo. Que ya está casado, comprometido, etc. Voy a darle un título. Voy a darle Praga. Que mola bastante esa ciudad. Gana dinero. Aprende a vivir como un hombre. No sé. Sé mejor. Duque Arelys de Prusia. Ha heredado el Ducado de Prusia. Y estos títulos del Duque Uctune de Prusia. Prusia, Prusia, Prusia. ¿Qué me suena a mí, Prusia? No lo sé. ¿De otra serie que tengo? Oh, oh. Mola. Porque en esta serie conquiste Prusia. Pero en la otra con Prusia conquistó Polonia. Oh, Dios mío. Las vueltas del mundo infinito. Los ciclos. Son ciclosanos. No es Brennabur. Qué asqueroso. Este hijo de la puta. Ese eslavo, chaval. Le tengo un asco, tío. Reclama Pomerania. Para instar la reclamación del reino de Pomerania. ¡Ya está! He levantado el dedo. De la justicia divina. Y yo lo reclamo. Con dos cojones. Mira, voy a convocar aquí a todos mis aliados. Yo creo que es ahora el único momento en el que voy a poder hacerlo. El otro seguro que saca sus 3.000 millones de levas. Pero ya acabo de convocar el poder de todos los dioses. Todos los católicos cercanos. Y empiezan a honrar el deber. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! Puede ser el mayor comeback de la historia de Crusader Kings. Es decir, la mayor vuelta al ruedo. En el que un torero que se quedó amputado de piernas y miembro. Por una cornada de un toro. De repente le crecen milagrosamente y puede volver a ello. A cornear, ya sabéis. A su mujer. No sé. A ver, chorradas que digo. De verdad. Son las 12 de la noche y no se los grabar por la noche. Porque pasan estas cosas. Que se me va la lengua. Y esto puede ser súper épico. ¡11.000 hombres tiene! Pero 11.000 no son nada comparado con el fervor de nuestros corazones católicos. Etcétera. Nos vamos a unir en Prada. Ahora vamos a empezar a usar la cabeza. Porque he pulsado el botón de guerra. Sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Yo he visto una reclamación. En la que conquisto todo lo que debería ser mío. Y se me ha ido la cabeza. A ver, hemos convocado aquí a mucha gente, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Estoy como un perro hiperventilando cuando se ponen a jugar igual. En plan de... Soy el perro más feliz del mundo. Pues algo así. Pero en vez de un perro, un po... Que aunque no lo parezca tiene mucha diferencia. Entonces, estos atacan, ¿no? Vamos a intentar llegar a tiempo para ayudarles. Porque si juntamos sus 9.000 con nuestras y pico mil. Esta guerra la ganamos. Y ya. Y todo ese rajeo que ocurrió como si nunca hubiera existido. Es como... Como, no sé. La vuelta al ruedo es espléndida. Hostia. Ayudar, ayudar, ayudar. Vamos a dar velocidad. Porque estoy demasiado nervioso. Estoy demasiado nervioso porque el alemán me gana la guerra. El alemán me la gana. Con dos cojones, chaval. El alemán... Buah, chaval. Ya está. Cómprate un alemán, coño. ¿Por qué te haces polaco si pudiéramos ser alemán? No sé. Esto es de verdad. Estoy... Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Esto es lo más épico que he visto en la historia de Crusader Kings. Ya está. Y fuera. Y encima pulsando el botón de declarar la guerra sin mirar. Sin... Ala, venga. Ya está. Echándole dos huevos. Epicidad máxima. Lo que yo quería. Ha salido todo rodado. Y ya está. Joder. El milagro de Brandenburg lo llamaban. Yo lo veo. Es que... Yo lo veo. Vamos allá. Destruyamosles. Joder. Destruyamos lo poco que queda de ellos. Arrasémosles. Aniquilémosles. Y fuera. Y ya está. Y ya está. Se pusieron a hacer el tonto y yo llego y... Y ahora en nada, ¿eh? Unos meses de nada, pues... Pues ya está. Recupero todo lo que perdí. Y demostrando quién es el puto rey Alfa el Grande. Joder. ¿Quién es el puto rey Alfa el Grande? Coño. Hacer cumplir peticiones. Y ya está. Y ya está. Joder. Y guerra polaca por Pomerania terminado. Y ya está. Joder. Y recuperado el territorio. Ala. Ya está. La toma por culo. Y se ha quedado el capítulo aquí. Dios, qué feliz. Me voy para el sobre. Hasta luego. Hasta luego.